El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal aprobó este lunes la propuesta de desaparición de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se convierta a Fiscalía General Autónoma, lo cual debe ser analizado y aprobado por el Congreso del Estado. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, consideró se debe cambiar el formato de informe de gobierno, pues actualmente solo aparece una pasarela política sin realmente detallar la situación verdadera que guarda el Estado. La iniciativa de leyes secundarias de la Reforma Energética que plantea el gobierno federal en mancuerna con el PRI y el PAN representa una afrenta a la soberanía de México, a la dignidad nacional y muy especial, a la memoria histórica de todos los mexicanos, afirma el senador Raúl Morón Orozco. La legisladora perredista Cristina Portillo Ayala urgió a se voltear en los ojos a los feminicidios que se han incrementado en Michoacán, ya que el último registro que se tiene es de 116 michoacanas que perdieron la vida el año pasado. La diputada Selene Vázquez Alatorre demandósele de un trato digno en prisión al ex fundador de los autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, ya que recriminó desde la detención se violaron sus derechos. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan una marcha desde el Libramiento Sur hasta el centro de la ciudad para exigir respuesta al pliego de demandas a los gobiernos federal y estatal para poder levantar el paro indefinido de labores que mantienen en el nivel básico.